¡Suscríbete! 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 fue pasar cuando llegué a Rio de Janeiro, yo creí que me iba a morir ya, yo creí que iban a saltar llegando a Rio de Janeiro, no sé, tenían mucho miedo, me estaban esperando ahí, con un cartel que decía, yo soy World Cup, y yo, ¡ah, que ruchan! Entonces ya llegué, y bueno, hubo problemas con la maleta, pero bueno, eso lo olvidamos, partimos hacia el hotel, bueno, partí hacia el hotel, fue demasiado, o sea, fue así como que ya estoy aquí en Brasil, no me lo podía creer, o sea, decían, no, siento que sigo en México, porque, o sea, en Brasil la gente es amable, o sea, es como, es Latinoamérica, somos igual, o sea, todo el mundo es amable aquí en Latinoamérica, y me senté como en México, yo llegué y decía, ¡ah, sigo en México!, nada más que aquí hablan portugués, o sea, y fue muy largo el recorrido hasta el hotel, yo creí que me estaban secuestrando porque ya se lo hacía mucho, ya era como una hora, no llegaba al hotel, llegué al hotel y me empezaron a hablar en inglés, y yo, no sé inglés, y ya, pues todo normal, ese día me quedé dormido, así que no hay nada interesante que platicar después de que llegué al hotel, ya les platiqué que cómo fue que llegué a ir a Brasil, y es cosa que casi, bueno, dices, bueno, dice que tiene que ver con Just Dance, bueno, no tiene nada que ver con Just Dance, pero tiene que ver conmigo, y yo soy el dueño de ese canal, así que se aguantan. Entonces llegué, al segundo día, ya había estado ahí, perdón, ya, llegué, me dormí, me volví a dormir, y luego desperté muy temprano, y tenía un mensaje de Camila, Camila, argentina, ganadora, campeona de Argentina, por los que no conozcan a Camila, y decía, estamos aquí desayunando, ya ven, quiero conocer, y yo, qué nervios, voy a conocer a todos, ya, o sea, ya llegó el momento, y estaba, qué voy a hacer, qué voy a hacer, todo se habla en inglés, y yo, voy a apenas hablar español, entonces ya, bajé con todos los nervios del mundo, entonces observé a Camila, y ¡ah, Camila! Fue bien como mi salvación, era como, ¡ay, Camila, hablas español! Bueno, igual ahí estaba Roberto, de España, que también, bueno, obviamente hablaba español, porque es de España, ¿verdad? Todo tranquilo ese día, este, no pasó de más, empecé a conocer primero a Camila, y luego conocí a Roberto, y luego ya todo así, fue, fue todo así, normal, ese día fue libre, no hicimos nada, simplemente como que nos conocimos ese día, y fue muy, muy, muy a gusto para mí, yo me imaginaba, como vuelvo a decir, que iba a llegar a un ambiente en el que era gente que me iba a ver feo, porque bueno, no sé, ya ven cómo son a veces algunas personas, y me callaron la boca, me atoraron la boca, porque llegué, y eran las personas más humildes del mundo, eran súper sencillas, no había, este, que, ay, es que es el de México, o, ay, es que es latinoamericano, ya ven cómo a veces las personas son, lamentablemente, pero la verdad es que no, o sea, todos fueron un amor de personas ese primer día, ahora que me acuerdo, no estábamos todos ese día, o sea, faltaban algunos, eran pocos, pero creo que tenían problemas con el avión, bueno, este, todo ese día fue pasarla bien ahí, este, convivir entre nosotros, eh, ese día creo que era domingo, o era lunes, bueno, el problema es que el martes empezábamos con grabación y con, eh, todo lo que era la, las, las medios, todo, el martes, así que esos días, pues era tranquilo, ¿verdad?, convivimos mucho, empecé a conocernos un poco, empecé a aprender inglés para poder, este, comunicarme con ellos, y es súper fácil el inglés, ya soy bilingüe, ya soy, este, ya soy inglés, francés, portugués, este, alemán, en una semana aprendí todo, jajaja, platicábamos que canciones nos gustaban, que, que juego era nuestro favorito, ya iba a ser martes y, bueno, nos estaban avisando que ese día en la mañana íbamos a ir a grabar, eh, íbamos a ir a hacer entrevistas, íbamos a hacer todo, todo lo que teníamos que hacer, obviamente, o sea, no íbamos de gratis, no íbamos de vacaciones a Brasil, bueno, total, este, el, el día martes, miércoles, jueves, fueron, como ya habéis mencionado, de grabación, este, fuimos a grabar a la playa, ahí en Brasil, este, muy hermoso, de verdad, de Río de Janeiro, es una ciudad preciosa, como tienen idea, o sea, fue una experiencia haber conocido la playa, haber conocido parte de Río de Janeiro, fuimos a grabar, este, a unas escaleras que, lamentablemente, se me dio como se llamaba, oh, yo y mi memoria mala de Dori, y luego, este, estuvimos grabando ahí, este, tomando fotos, llamamos, este, bailando calypso, fotos, fotos, calypso, más calypso, otro día, ese fue otro día, fuimos a hacer las entrevistas, ahora sí, y a más fotos y más calypso, a una casa muy preciosa, donde parecía, no sé, bueno, como uno viene de casitas pobres, a eso se le hace una mansión, verdad, a mí me gustó demasiado ese momento, llegamos y todo estaba precioso, no me la creía, o sea, era una experiencia, o sea, estaba viviendo la mejor experiencia de mi vida, este, convivir con las personas más geniales de ellos des, este, las mejores del mundo, porque, pues, obviamente, por eso estuvimos en la World Cup, y, este, convivir con ellos, comer con ellos, todo, todo, y luego, pues, estar en ese lugar tan precioso, tan mágico, o sea, estábamos cerca del Cristo, estábamos en un lugar alto donde se veía la ciudad grandísima, o sea, era un momento muy, muy hermoso, y bueno, total, grabamos, hay videos, o sea, al lado de mí, tienen que estar haciendo todos los videos que, por los que estoy platicando, ok, entonces, estuvimos ahí, este, haciendo todo tipo de cosas, ese, graciosa, cosas, este, bellos danzas, claro, pude bailar con varios ahí presentes, este, lo disfruté demasiado, y bueno, ya, otro día, este, fuimos a otro lugar, bueno, estábamos viendo varios lugares, la verdad, o sea, todo lo que les estoy contando no está cronológicamente bien puesto, verdad, porque creo que fuimos primero a las escaleras, y luego, pues, creo que fuimos a la playa, luego, no sé a dónde más, la verdad, no tengo todo bien, o sea, sí me acuerdo de todo, pero no me acuerdo qué hicimos primero, es que lo disfruté tanto que no me acuerdo qué hicimos primero, entonces, estábamos hasta grabando en la calle, en lugares muy hermosos, pero estábamos bailando en la calle canciones de Just Dance, o sea, entre nosotros, nos comunicábamos de esa manera, tú te ponías a bailar tu wankis, y otro más, estaba bailando wankis contigo, y esa era nuestra comunicación, y era lo mejor, o sea, yo estaba perfecto, yo estaba súper emocionado en esos momentos, y pues ya, total, al siguiente día, después de que acabaron entrevistas y todo, pues, tuvimos que marcharnos de Río de Janeiro, Río de Janeiro, pues, volver a irse de esa ciudad tan hermosa, porque, pues, ahí pasamos momentos entre nosotros muy, muy padres, y, y de verdad, o sea, bueno, teníamos que hacerlo, o sea, no estábamos de vacaciones allí, entonces, este siguiente día, pues, partimos para, o sea, Paulo, y pues ya, o sea, teníamos días, o sea, empezamos a correr desde el domingo hasta el jueves, y, o sea, ya nos caíamos bien todos, o sea, ya éramos, éramos hermanos, éramos familia, pocos días pudimos hacernos unidos, entonces, partimos desde Río desde Janeiro, y, pues, ya, o sea, estábamos disfrutando hasta el camino al aeropuerto donde todos, y, pues, ya, total, ahí se agarramos el avión, y todo tranquilo, yo imaginaba, o sea, Pablo, que iba a ser una ciudad pequeña, no sé por qué, por qué me imaginaba así, o sea, yo creí que Río de Janeiro era la ciudad más grande, pero llegamos a Pablo, y Dios mío, de mi vida, o sea, estaba súper emocionado, estaba viendo por la ventana de la avión, y decía, Dios bendito, yo quiero vivir aquí, yo quiero estar aquí, este es mi lugar, o sea, cada día que pasamos fue una emoción distinta, estaba feliz, luego estaba triste porque me estaba yendo, luego, pues, estaba emocionado, luego, pues, estaba enojado, pero, o sea, eran días perfectos. Llegamos a San Pablo ese día, fuimos a los estudios de Webedia, donde iba a ser el torneo de la Joss Dance World Cup, llegamos ahí, y literalmente yo estaba orinado de la emoción porque estaban haciendo el escenario allá, y luego había un pasillo por acá, donde estaban así, o sea, postres de Joss Dance, o sea, es que créanme, yo aquí en México nunca había visto cosas así, o sea, lo más que he visto aquí en México son los torneos de la World Cup aquí en México, o sea, lo que han hecho aquí en México, nada más, o sea, yo siempre he sido un Joss Dance, me ha encantado Joss Dance, desde que tengo memoria, bueno, desde los 14 años, y de verdad, o sea, jamás en mi vida había visto tanto, tanto Joss Dance, o sea, lo más Joss Dance que veía era Joss Dance en la televisión, era todo, y estar ahí era como estar en el paraíso de Joss Dance, o sea, estar en un lugar que estaba orinado por donde quiera que miraba, me meaba, o sea, de la emoción, y tómenlo bien, ¿verdad? Claro, estábamos en su lugar, o sea, nos estaban dando indicaciones de cómo iba a ser todo, íbamos a probar el Kinex, y pues ya convivimos más, fue pura convivencia más que nada, y luego conocimos a los jueces, bueno, a dos de ellos, porque la otra juez no fue ese día, pero conocimos a Jaden Rodríguez y a Jerky, sí, no sé si se pronuncia su nombre, pero los conocimos en ese momento, antes de la final, o sea, estuvimos ahí con ellos, no puedo decir que hablamos con ellos, porque bueno, ellos tenían cosas que hacer ahí, pero sí nos tomamos fotos con ellos, para mí fue otro sueño hecho realidad, porque conocí el cológrafo de Joss Dance, o sea, fue como, ah, nomás lo vi, grité, si quieren pregúntenle a alguien, pero yo grité como niña que lo vi a los jueces. Ya iba a llegar el día, todos estábamos súper nerviosos, platicábamos entre nosotros que pasara lo que pasara, o sea, nosotros estamos aquí, ganamos, somos los mejores de cada país, todo podía pasar ese día, de verdad, o sea, nos mentalizamos, dijimos, bueno, pase lo que pase, nosotros no nos vamos a enojar, no vamos a hacer berrinches, estamos aquí por algo, por algo somos los ganadores de cada país, pasara lo que pasara, todo iba a estar bien, y ánimo, o sea, siempre ánimo de todo entre nosotros, ánimo siempre, nunca nada de, ah, yo soy mejor que tú, no, todos siempre nos apoyábamos entre todos, para contar un poco, este, nos ayudábamos en nosotros, todo ese relax en que nos conocimos, nos ayudábamos en el score, nos ayudábamos en los pasos de cómo se hace este paso, bueno, se hace así, a mí me gustó mucho estarlos ayudando también, tuve la oportunidad de ayudar a todos, no digo que no, mejorar un poco el score, yo sé que yo en el score, bueno, también batallé demasiado, y más que nada en algunas canciones, cada participante de la World Cup, cada uno, este, una persona súper, súper talentosa, yo le tengo un aprecio a cada uno de ellos, y platico de esto ya porque estoy acercándome al momento de la final, no puedo hablar de todos y de cada uno de ellos porque me llevaría un vídeo súper larguísimo, este, cosa de que ya es largo, pero me va a llevar más, pero cada uno de ellos tiene algo especial, que yo lo veía, cada Just Dancer de la World Cup, al conocerlos, sentía la especialidad, o sea, que tiene, su talento, este, su habilidad, cada Just Dancer le agarré mucho, mucho aprecio, cada uno para mí es especial, en una semana se volvieron para mí muy especiales, muy queridos, es mi familia Just Dancer, ¿sí? Me agradó demasiado haberles ayudado en lo que pude, tal vez no los ayudé en muchas cosas, en todo lo que yo hubiera querido, pero en lo que pude ayudarles, les pude ayudar y me siento muy contento conmigo, me fijaba en cómo eran, que cada uno tenía sus propias emociones y de verdad que pues yo también tenía mis propias emociones ese día, nos habían dado ya contra quién íbamos a ir, contra quién íbamos a, bueno, a pelear en el torneo, las canciones que íbamos a bailar, este, lamentablemente a mí me tocaron canciones de las cuales batallaba demasiado en el score, a pesar de que las interné demasiado, eran canciones en las que de manera random te salía o no te salía el paso, ¿sí? Ya llegó el día y pues cada uno estaba nervioso, o sea, no me di cuenta que no se empezó, yo nomás estaba sentado y estaban en todos lados, y luego me senté y luego ya estaban bailando y dije, han de estar, este, checando quién es, ¿no? Pero no, ya había empezado, la primera parte ya saben que no la transmiten en vivo, este, pero hay un en vivo que grabó Aslano, está en Twitch, pueden verlo cuando quieran, pues a mí me encantaba estar dando ánimos a todos, aunque no me entendieran, ¿verdad? Pero estaba yo dando amor a todo mundo y de verdad, o sea, ya llegó el momento de ver a cada uno bailar, de verdad me sentía como que guau, o sea, esto es tan hermoso estarlos viendo bailar en ese escenario, yo me sentía soñado cuando los veía bailar a todos, o sea, decía, ay, te lo juro que lloré varias veces ahí porque, este, de verdad los veía y decía, es que todos tienen el sueño de ser el campeón de Just Dance y, y bueno, obviamente también era mi sueño, ¿verdad? Y es todavía, pero, o sea, los veía bailar y, y decía, guau, o sea, son sorprendentes, cada uno es sorprendente, para mí fueron, o sea, veía cuando bailaban que, que no, tears left to cry, que, o sea, la mala de, I feel it coming, y yo nomás me quedaba así como que, ¿cuál es llor? Para ver llorar aquí, y pues ya, o sea, no tenía favoritos, yo, o sea, todos los actos para mí eran grandiosos, no había uno que yo quisiera que ganara de verdad, o tal vez sí, pero, pues muy en mi inconsciente, de verdad, decía, ay, ojalá ganara, pues alguien al fin de, de Latinoamérica, pero, pues no, 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 o sea, todo pasa ahí, o sea, como dije, no se sabe qué puede pasar en ese momento, entonces, este, tocó el turno de, de la Just Dancer de Argentina, Camila, y, pues, Camila se volvió demasiado especial para mí, tanto porque, bueno, hablábamos español, este, nos comunicábamos bien, eh, convivimos mucho, ella y yo, nos platicábamos muchas cosas, y ese momento, pues, para mí fue, iba Camila, pero también iba contra Pachuco de Alemania, y dije, oh, Pachuco, oh, rayos, y pasó ella, pasó Pachuco, y de verdad, Dios mío, mi vida, qué talento estoy viendo ahí arriba, tanto por parte de los dos, pero cuando, cuando mis ojos veían a Camila, decía, Dios mío, o sea, si no fuera porque es por el score, estoy seguro que Camila tuviera una oportunidad muy grande en las finales, y, bueno, este, en esa, esa vez, pues, Camila no ganó, o sea, el score no, hombre, no estuvo de su parte, ganó Pachuco, y, pues, me sentí tan muy feliz, igual, o sea, yo me sentí tan feliz por cualquiera que ganara, los que no podían ganar, bueno, estuvo difícil porque sí les pegó un poco duro, como Abeligma de Rusia había perdido, y, y me sentí tan mal porque se puso, o sea, se puso muy triste, estaba con su familia muy triste, yo, de verdad, no, no se sentía un nudo en la garganta, yo estaba feliz por el mismo tiempo, estaba triste por las personas que no podían pasar, y, pues, me tocó el turno a mí de pasar en ese momento, y, bueno, me tocó contra Tarcicio de Brasil, y, pues, yo sabía que Tarcicio es muy talentoso, o sea, es muy bueno, y en score también es muy bueno Tarcicio, y yo dije, bueno, es mi momento, o sea, pase o no pase, yo no quiero dejar a México mal, quiero que sepan que México, bueno, este, envió a alguien que, que se disfruta mucho de Just Dance, a alguien que es súper fan de Just Dance, y, pues, la primera canción fue I'm Still Standing, y la gané, o sea, no sé por qué la gané, pero la gané, la gané porque la disfruté, ese momento fue para mí, o sea, como que estoy aquí, voy a disfrutarlo, no me importa si es por score, yo lo voy a disfrutar y voy a dar todo, yo sé que lo están transmitiendo, digo, así te lo van a ver, así que, bueno, aunque no lo estuvieran viendo, igual le iba a dar todo, gané la primera canción de I'm Still Standing, la segunda canción fue la de Sweet Little Forever Flood, nunca había aprendido ese nombre, fue la segunda canción, y de verdad que esa canción en score es súper difícil, o sea, ustedes saben que es súper difícil esa canción, para algunos no va a ser difícil, ¿verdad?, pero bueno, esas son todas ellas, no, no, y bueno, este, pasó esa canción, y, este, pues, lamentablemente perdí esa canción, y, oh, la siguiente canción era Sangria Wine, canción tiene una maldición, una maldición del que qué, en la que es muy difícil y random que te salga, a muchas personas les sale siempre, hay personas a las que no nos sale, y hay personas como yo que me sale y de repente no me sale, pero lamentablemente en ese momento no me salió, no sé, me puse, no me puse nervioso, pero me sentí, ¿por qué no me saldría?, no tengo idea, yo sé que lo hice bien, pero bueno, di todo de mí en ese momento, fue mi como mis cinco minutos de fama, ahí está, tus cinco minutos de fama, lamentablemente no pasé, pero me fui a la lista de perdedores donde me iba a enfrentar contra Shakip, si no era contra Shakip era contra Muchan, así que pues dije, pues bueno, y ya me enfrenté después contra Shakip, y la primera canción fue A Feeling Coming, gracias a Dios la pude bailar, estamos en un escenario donde nomás eran como cinco personas allí observando, observándonos a nosotros y pues sí, sí se sentía un poco como deprimente, ¿verdad?, porque en el escenario lo voy a pasar acá, pues sí, y pues la primera canción dije, rayos, perdí, perdí, A Feeling Coming la perdí y pues me empecé a sentir un poco mal, porque ya estaba a punto de salir, ya del torneo, pues ya la segunda canción fue otra vez, la misma, Sweet Ladies, por Gabbert Pink, la Sluts, la gané, pero en ese momento me estaba sintiendo tan desanimado, porque decía yo, si ya la pierdo, ya no voy a poder, o sea, ya es mi última, y sí me sentí un desanimado, o sea, ya estaba bailando ya sin muchas ganas, y luego que en eso veo que entran los jueces, y digo, uuuh, los jueces, ah, y dije, oh my god, mi sueño siempre fue en la corrupción que bailar ante los jueces, pero más que nada como que uno de mis deseos era demostrarles a ellos también, o sea, cómo es que me desenvuelvo mucho en Just Dance, o sea, que me encanta, y pues los vi y dije, oh, esta es mi oportunidad, y órale, le di rápido a la de Slut, y bueno, la gané, la gané esa canción, y luego Chucky ya estaba todo así, oh my god, la siguiente canción, otra vez fue Sangriaguan, o sea, otra vez me volvieron a ganar en la torre, con esas dos canciones, y estaba a punto de ganar Sangriaguan, ya estaba así de ganar Sangriaguan, y adivinen qué pasó, exactamente lo mismo, el paso del final, no me salió, la perdí, y pues ya, todo se perdió, y ganó Chucky, estoy feliz por Chucky, porque ahí estaba su mamá también, y estaba muy contenta por su viejo, y yo, ay, qué bueno, qué bonito, y ya pues abrazé a Chucky, y dije, mucha suerte Chucky, porque vas para, vas adelante, o sea, vas a cumplir más mi sueño, así que con todo el ánimo del mundo, y pues, le di todo mi amor a Chucky también, porque él, o sea, me derrotó en score, y yo, pues justamente me derrotaste, sigue adelante, yo me quedo aquí, y pues ya, o sea, ahí fue donde ya terminó todo, dije, oh, mi sueño, ni modo, o sea, las cosas pasan por algo, siempre he dicho, después de ello, le tocó a Camila, y pues le tocó con otra Tarsis, y otra Tarsis había perdido contra Muchan, si no mal recuerdo, volvió a ser derrotada por el score, y pues ya Latinoamérica, no, no pasó, y sí nos sentimos un poco mal, porque dijimos, bueno, es que, no sé cuándo sea el día en que Latinoamérica llegue a ir a las finales, a las seis finalistas, y bueno, o sea, nos dolió un poco, porque claro, o sea, íbamos con todo para llegar a la final, y que perdiéramos en el score, sí fue un poco duro para nosotros, pero, oh, al estar ahí con Cristian, de Ubisoft, este, con él haciendo el directo, estar haciendo, estar platicando con él nos animó demasiado, fue, este, como que el ánimo que nos daba Cristian a nosotros, o sea, fue como que muy hermoso, nos, este, nos dio, nos hizo sentir que fuimos, o sea, ganadores, o sea, porque eso fuimos, fuimos ganadores todos, y pues, este, pasó todo, todo el momento ahí con él, y ya fuimos a ver las finales, este, pasaron los seis mejores, si mal no recuerdo, era Roberto de España, este, Manu, que hasta el momento no sé dónde es, este, de Alú, Antonino, Unmuchan y Tarcicio, eran los seis, este, finalistas, y pues llegó ese momento en el que llegaron a la transmisión en vivo, antes de eso bailamos Medicina de Anita, yo otra vez volví a dar todo de mí, dije, no, no, mis sueños siempre van a estar aquí, yo no lo voy a desperdiciar, o sea, yo voy a seguir bailando como me encanta bailar, y ya, lo hice, terminó Medicina, pero en todo ese, ese transcurso, ese transcurso de bailar Medicina, para mí fue como estar en un, en el lugar que yo siempre soñé, o sea, estar bailando, la gente cantando, gritando, o sea, todos emocionados porque era una nueva canción que iba a salir en Just Dance, y yo, y yo estando ahí bailándola, junto con todos los demás que estábamos jugando, o sea, que estábamos bailando, fue como que, wow, o sea, oh my god, esto es súper hermoso, y total, se acabó, este, llegaron también los, la comunidad Just Dance de Brasil, con sus cosplays tan padres, o sea, eran cosplays maravillosos, yo dije, ah, Dios, o sea, como les platiqué, yo vengo de un ranchito, le lo, hay nada de esto, y de verdad, estaba súper emocionado estar viendo a todos ahí vestidos de esta manera, o sea, me emocioné mucho, y luego ya, este, pasó todo eso, llegué a la final, eh, 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 todavía se me hace uno en la garganta porque emocionó demasiado, eh, y luego ya pasaron los primeros, y luego todos gritando, todos emocionados, era una, una locura ahí, o sea, era algo precioso, algo hermoso, era lo mejor del mundo, y ya, o sea, al escuchar como los jueces los calificaban, luego como todos gritábamos, cantábamos, yo también estaba súper emocionada ahí, o sea, no, no pudimos, bueno, digo pudimos porque, bueno, o sea, también cuento a Camila conmigo por ser también de, o sea, latinoamericana, no pudimos pasar, pero estábamos muy emocionados por estar viendo a los demás allí, o sea, estar cantando con, con todos, estar bailando ahí sentados, o sea, fue algo, algo que no, no quiero olvidar nunca, nos divertimos, cantamos, bailamos, todo lo que hicimos en la final, o sea, ver cómo era tan así, tan difícil, o sea, ver a los seis mejores, pelearse por score, y luego el voto del juez, y luego Twitch, y, 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 y era como que muy reñido todo, o sea, todo lo, la puntuaje, todo era reñido, o sea, estaban, se ganaban por poquito, cada uno se ganaban, o sea, no era así como que, pues, ganaba por mucho, no, ganaban por poquito, luego, o sea, viendo cómo iban saliendo, y cómo iban avanzando otros, es como que, guau, o sea, Dios, este, yo estaba súper emocionado, como otra vez vuelvo a decir, nunca, creo que la palabra que más se emocionaba aquí, que estaba muy emocionado, yo no tenía un favorito tampoco, tampoco decía, ay, ojalá gane este, no, verdad, o sea, cualquiera que ganara estaba perfecto, o sea, ese es el sueño de cada uno, lo pudieron cumplir, llegaron a la transmisión, por así decirlo, a los finalistas, a los finales, y pues, qué bueno por ellos que lo llegaron a conseguir, y pues ya al final, este, quedó entre Tarsicio y Munchan, entre ellos dos se iba a hacer el primer lugar, y de verdad que fue una cosa tremenda, o sea, Munchan, eh, se sentía un poco mal, me lo estaba platicando, porque, este, la gente no quería que él ganara, eh, eh, ahí es donde me di cuenta también que, o sea, todos tienen sus sentimientos, todos tienen su manera de pensar, este, de que saben que, que tienen la presión de la gente, o sea, eso también quiero darle énfasis, porque cada uno tiene la presión de su gente, de cada país, yo sé que sí llevamos la representación de ese país, y pues, mucho se sentía mal, porque nadie lo estaba apoyando, en Twitch lo apoyaban todos, sí, pero aquí en Brasil, este, era muy difícil para él que la apoyaban, porque iba contra Tarsicio, Tarsicio de Brasil, o sea, la casa, y pues todos estaban apoyando a Tarsicio, o sea, todos gritaban por él, este, emocionados, porque, pues, Tarsicio llegó al final, al final, y, pues, fue algo muy, muy, muy difícil en ese momento, quizá, estaban bailando, este, Munchan ganaba, Tarsicio ganaba por curado, o así, o sea, pero al final, ganó de nuevo, o Munchan, yo me sentí feliz, porque dije, bueno, o sea, qué padre, volvió a ganar, o sea, qué, qué chido, o sea, es alguien grande, o sea, es alguien que, o sea, wow, ganó Munchan de nuevo, que, que, que mal, también por Tarsicio, porque ya estaba a punto, o sea, este tema muy, muy feo de estar en segundo lugar, y estaba a punto de tener el profeo, y pues ya, perder, no quiero decir que perdió, porque la verdad es que nadie de los que fuimos a la World Cup perdimos, eso para mí es una frase que me gusta, ninguno de los 18 finalistas que fue a Brasil, perdió, para mí nadie perdió, este, yo no siento que hayamos perdido, porque de verdad, cada uno representó su país como debió ser, cada uno dio todo, y todo lo que tuvo que demostrar, y lo hizo perfectamente, yo los estuve viendo en vivo, o sea, desde que empezó, antes de la transmisión, hasta la transmisión, yo los estuve viendo, estuve platicando con todos, y de verdad, cada uno dio todo lo que pudo dar, y yo sé que, que se esmeraron demasiado por llegar a la final, y lamentablemente no todos llegamos, porque obviamente no podemos llegar todos, pero cada uno representó su país como debió ser, y eso es lo que más importa, de verdad, el premio sale sobrando, salió sobrando para nosotros, porque nuestro premio fue habernos conocido, nuestro premio fue haber convivido entre nosotros, fue haber estado en Brasil, de verdad que me siento muy agradecido con Ubisoft por haberme dado esta oportunidad tan grande, de haber conocido a tan hermosas personas, haber conocido, haber tenido la oportunidad de conocer a la comunidad de Dios en Brasil, para mí fue algo grandioso, este, porque en Brasil hay muchos Diosdancers de verdad, de verdad talentosos, hay Diosdancers de verdad buenos, o sea, de todo tipo en Brasil, son personas hermosas, personas maravillosas, tanto ellos como los 18 finalistas, de verdad que para mí fue un gran regalo, fue una gran experiencia, que quisiera volver a vivir, yo sé que es muy difícil volver a vivir esa experiencia, y de verdad que no quiero ser egoísta, o sea, me gustaría que más personas lo pudieran vivir, no solo yo, yo lo viví, y de verdad me siento muy agradecido, pero si alguien más puede vivir esa experiencia, de verdad que yo les deseo que lo disfruten mucho, porque es la mejor experiencia que pueden vivir, siendo un Diosdancers, el ir a la World Cup, y de verdad que les doy un gran consejo, o sea, si van a ir a representar a su país a la World Cup, el próximo que vaya, pero traten de disfrutarlo, o sea, disfruten cada día que vayan, no se estén pegando en la espalda de que, es que si pierdo, mi país me va a matar, o sea, los de Ubisoft de mi país me van a regañar, me van a decir, oye, es que porque, o sea, ¿te mandamos diokis acaso? No, no nos mandaron diokis acaso, si nos mandan fue porque fuimos los mejores de cada país, y si nos mandan, tenemos que ir a dar todo lo de nosotros, y pases o no pases la final, o sea, tú dalo todo, y de verdad disfrútalo, porque es lo más importante, créeme que haces buenos amigos, haces más familia a Just Dancer, conoces más gente, y eso es lo más importante para mí, fue lo más importante, yo sé que de lo más importante para mí debió haber sido ganar, ¿verdad? pero no se pudo, ¿verdad? O sea, fue muy difícil, pero de verdad que yo les beso a todos mucha suerte en la próxima World Cup, no quisiera de verdad ser egoísta y decir, ojalá vuelva a ganar yo, pero no, o sea, gane quien gane, hablando de México, disfrútenlo, o sea, para mí va a ser, qué bueno, qué bueno, o sea, vas a ir a vivir una experiencia padre, así que más vale que en todo este año ensayen todo lo que se pueda, para la próxima World Cup, no se sabe cómo va a ser, así que es mejor que se vayan preparando, porque lo que sigue es muy grandioso. Y volviendo a la historia, para terminar, después del campeonato de Munchan de nuevo, todos nos sentimos contentos, o sea, no hubo un de, ay, yo voy a querer ganar, pero no, o sea, todos nos sentimos felices, estábamos juntos, después de eso fuimos a divertirnos a otro lugar, a bailar, estábamos toda la comunidad ahí bailando juntos, conviviendo entre nosotros, otra vez, ya era el último día, al siguiente día nos íbamos a ir, y todavía el siguiente día antes de irnos nos sentimos muchas cosas, o sea, de verdad que me he sido tan agradecido, no saben cuánto, agradezco mucho haber ido ahí, este, haber bailado con todos ellos, haber conocido personas, este, hermosas, en todo sentido, y créanme que, este, es un sueño hecho realidad para mí haber ido ahí, y, y la verdad, la despedida, cuando ya nos fuimos todos, este, fue demasiado duro, no queríamos irnos, pero cada uno se tenía que ir a su país, claro, y bueno, ya, o sea, fue todo lo, 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 lo más triste fue eso, o sea, habernos despedido, porque no queríamos irnos, o sea, era como nuestro sueño estar ahí, y, ya, al final nos despedimos, y regresamos cada que nos supáis, y, eme aquí, haciendo este video para ustedes, este, de verdad, espero que les haya gustado esta, esta crónica que hice acerca de la World Cup, este, yo sé que no es una crónica así como que, hoy, un video súper bien explicado, un video, no, es algo como que, es una historia que estoy contando yo, de cómo fue la World Cup, y espero, de verdad, que les haya gustado, y si es así, este, dejen su like, comenten, este, no les pido más, yo soy Alex, y, este, es Just This World, espero, en un futuro, seguir haciendo más cosas, este, para ustedes, y los invito a ver mi fan-made de Calypso, ajá, atendirme, así que nos vemos, adiós. 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 Gracias.